¿Dónde está el cuerpo de la señor? ¿Dónde está el cuerpo? Solo se ven las piernas y los pies. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde? ¿Los brazos? Acá está un brazo con sus manos. Acá está el otro con sus manos. ¡Aplauden! ¡Aplauden! Ahí están los brazos con las manos. ¿Y adónde está la cabeza? El cuello, el pecho y la pancita. ¿A dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver. ¡Ah! La cabeza, aquí está, aquí está. El cuello también. El pecho y la pancita. Las piernas, las rodillas, los pies también. Acá está el cuerpo entero. Y si me tapo la cabeza, ¿dónde está la cabeza? ¡Acá está! ¿Dónde está la cabeza? ¡Acá está! ¡Ay! Y si ahora me tapo, me tapo la parte de abajo de mi cuerpo. ¡Ay! Acá hay una con sus pies, con sus pies. Y el otro. ¡Acá está el otro! ¡Sí! Con su pie, con su pie. Y acá uno, y acá el otro. Y ahora los dos. ¡Muy bien! Los dos. Así juego. ¡Muy bien! ¡Hacia atrás! ¡Hacia adelante! ¡Sí! También puedo hacer un lado. A ver, un lado. Voy a hacer un lado. Solo un lado del cuerpo. Solo un lado del cuerpo. ¡Muy bien! La parte, esta va a ser su izquierda. Y esta va a ser su derecha. ¿Sí? ¡Muy bien! La derecha. La izquierda. ¡Muy bien! Y si me tapo atrás, la espalda. ¿Dónde está la espalda? Me la voy a tapar. La espalda ya no está. Los brazos aquí están. Con sus manos ya verás. La cabeza también. Las piernas también. Y la espalda acá apareció. ¡Muy bien! También, ¿qué me puedo tapar? Los pies. Tengo la cabeza. El cuello también. El pecho, la panza. La cadera, las piernas, rodillas. Y los pies, ¿dónde están? Los brazos están. Los manos están. Y los pies, ¡acá están! Hacen así. Hacen así. Mueve un poquito. Mueve para allá. Sacude, sacude, sacude. Y ahora, ¿yo me puedo esconder todo el cuerpo? A ver. ¿Me ven? No, parece que no. Todo el cuerpo se escondió. ¿Dónde está la seño? ¡Acá está! ¡Acá está! Y otra vez, ¿se esconde? ¿Dónde está la seño? ¡Acá está! Y también, ¡ay! Me puedo esconder haciéndome como un... como un bichito bolita. Escondo, escondo, escondo. ¡Acá está! Y juego otra vez. Repito el juego. Desde la cabeza hasta los pies. Con los brazos y las manos. Cabeceando. Tenemos el tronco. Las piernas. Los pies. Adelante. Atrás. Laterales. Ya lo viste. Vuelve a comenzar. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!